Más de calma, luna, tal vez todo vuelve a ser como era entonces Vengo con la arena entre mis pies y volviendo sin querer y no creer Tantas veces me lloré en la noche y cuantas veces me busqué Por mis recuerdos yo vuelvo y no pierdo la fe Dime qué es lo que puedo hacer, cómo te puedo tener en mi vida Vamos a olvidar el ayer y comenzar otra vez sin mentiras Dime qué es lo que puedo hacer, cómo te puedo tener En mi vida No he encontrado que tú estás igual y que te sientes mal como yo No permitas que el orgullo sea quien te sirva por los dos Que no sabes que te sientes mal como yo ¿Qué es lo que puedo tener en mi vida? Vamos a olvidar el ayer y comenzar otra vez sin mentiras Dime qué es lo que puedo hacer, cómo te puedo tener en mi vida ¡Viva, viva, 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 viva!